90.3% de jóvenes en México, entre 16 y 24 años, pertenece a la generación muda, es decir, quienes prefieren escribir mensajes de texto o usar sus redes sociales para comunicarse entre ellos o con adultos. Alejandra Corona, autora del libro Huérfanos Digitales, aseguró que de acuerdo con estudios globales, los jóvenes prefieren los mensajes de texto que las llamadas, debido a que no saben cuánto tiempo puede durar y para ellos es una pérdida de tiempo. Las llamadas los interrumpen de manera inoportuna, ya que no pueden hablar cuando quieran, pues podrían asumir que pueden interrumpirlos en cualquier momento. El diálogo en persona siempre será mejor para contar con una comunicación más efectiva, ya que involucra aspectos como expresiones faciales, entonaciones de voz y visualización sin que esté de por medio un aparato electrónico. Ingrid Silva, Plataformas Digitales. 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 Gracias.